Amigos televidentes, y como lo habíamos anunciado, estamos de vuelta con la ministra de Deportes, economista Andrea Sotomayor, con quien iniciamos esta entrevista con buenas noticias, algo que acaba de suceder en este momento en Rusia, a propósito del Mundial de Vox, donde hay un compatriota nuestro que está dejando el nombre del país muy en alto. Ministra, le concedo a usted el honor en este espacio de anunciar qué es lo que ha ocurrido en este momento allá en Rusia, al otro lado del planeta. Muchísimas gracias, Luisa, por el espacio, y sí, efectivamente, contentos como ecuatorianos. Julio Castillo acaba de pasar a la final en el Mundial de Rusia, en los 91 kilos, esa es su categoría, y acaba de pasar a la final, en los próximos días disputará la medalla de oro en el Mundial. Así que, un ecuatoriano más mundialista, un ecuatoriano más con medalla del mundo, así que, muy contento. Muy contento, gracias por darme la oportunidad de decirlo, porque aquí nos emocionamos, tras cámaras de su victoria en este último combate que tuvo, donde ya aseguró la medalla de bronce. Eso es importantísimo, y bueno, hacemos votos porque logra la de oro. Creo que la capacidad la tiene, y el respaldo desde acá, del Ecuador, de todos y cada uno de sus compatriotas, apoyándolo. Y hablando de deportes, mi estimada ministra, el presidente de la República, recientemente en la ciudad de Cuenca, hizo un anuncio muy importante, Juego Limpio 2030. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el propósito, más allá de que ha trascendido aquello que nos llena de mucha expectativa e ilusiona a los ecuatorianos en general, de que por primera vez un Mundial de fútbol se pueda realizar en Sudamérica, uniéndose tres naciones, ante esta iniciativa liderada por el presidente ecuatoriano? También se sumarían Colombia y Perú. ¿Es posible? Sí es posible, sí es posible lo del Mundial, pero primero te quiero contar de qué se trata el proyecto Juego Limpio 2030. El proyecto Juego Limpio 2030, si bien es una iniciativa deportiva, lleva mucho más que eso, conlleva mucho más que eso. Lo que el gobierno está buscando es que a través del deporte, o el deporte sea una herramienta para combatir las drogas y el sedentarismo. Eso es muy importante. Desde mayo del 2017 venimos efectuando algunos esfuerzos importantes también con respecto al involucramiento de niños y jóvenes con el deporte, a través de las escuelas de iniciación, de las actividades extraescolares. Pero hoy día tenemos este proyecto que yo creo que es el de mayor impacto deportivo y social en la historia del Ecuador. Es un proyecto donde el gobierno nacional se plantea construir mil canchas alrededor del país y en una asociación, digámoslo, de cierta forma, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, levantar 500 escuelas en estas canchas donde tendremos alrededor de 300 mil niños jugando en la parte recreativa o de masificación deportiva del fútbol como tal. Pero no solamente eso, la idea es que los instructores que estén en estas escuelas puedan, además de dar la parte técnica, la parte futbolística, puedan construir mejores seres humanos. Entonces, con esta premisa hemos hecho contacto y convenios con la cooperación alemana, con la cooperación española, justamente para buscar la capacitación correcta de las personas que van a estar encargados de estos niños. Ministra, no obstante, y tomando en consideración aquello que no es una novedad, el propio presidente de la República y sus diferentes ministros de Estado han hablado acerca de la crítica situación económica que enfrenta el país y que afecta en todas las áreas y ámbitos. Y usted habla de que este proyecto, Juego Limpio 2030, conlleva, por un lado, la creación de alrededor de mil canchas deportivas. ¿Eso tiene un costo? ¿De dónde van a salir los recursos y cuánto estiman pueda costar la implementación de este proyecto y todo lo que conlleva? Bueno, para nosotros es muy importante dejar claro que el gobierno hace una correcta planificación en cuanto a esto. Bien. Para mí, en lo personal, y después de haber heredado alguna infraestructura deportiva subutilizada, la planificación es primordial. Hoy día nosotros tenemos este proyecto de las mil canchas donde la idea no es tener solamente infraestructura bonita, infraestructura bonita o adecuada, sino infraestructura bonita, adecuada y llena de niños, que es el fin del proyecto. El proyecto está financiado, ya lo hemos financiado como gobierno nacional, el ministro de Finanzas... Ha asignado ya el presupuesto para aquello. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tiene usted lo estimado o no maneja en este momento cifra? Alrededor de 80 millones de dólares. 80 millones a 100 millones. Para hacer... Más precisos. Mil canchas, exactamente, porque son el 30%, 300 canchas son multiuso y alrededor de 70, 700 canchas son de fútbol, de césped sintético. ¿Cuánto arrancaría? ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Cómo proyectan ejecutarlo? Bueno, el proyecto ya arrancó. Tenemos alrededor de 75 canchas ya subido el proceso a compras públicas. Esto está en el sector público, pues hay que seguir una serie de procesos de compras públicas. Ya están 75 canchas. Esperamos hasta fin de año tener entre 300 y 350 canchas ya subidas el proceso. Alrededor de unas 20 ya construidas, esperemos que así sea. Y una vez que se cumple el año calendario de que comience el proyecto agosto-septiembre del 2020, tener las mil canchas. Estamos hablando de un proyecto bastante ambicioso. Vamos a lo otro, que también yo creo que ha despertado muchísimo el interés y la alegría de los ecuatorianos. La posibilidad de convertirnos junto a Perú y Colombia en los anfitriones del Mundial de Fútbol 2030. ¿Es posible? Me decía usted. Efectivamente es posible. Ya lo dijo el presidente en sus redes sociales y ya lo ha dicho también a la prensa. La idea es que en el 2030 Ecuador junto con Perú y Colombia y tal vez algún otro país que ya ha hecho algún acercamiento. ¿Cuál? Chile, Bolivia, han hecho ya... también están interesados porque Chile está hablando también con Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero la idea es justamente unirnos los más que podamos para hacer este mundial entre los países de Sudamérica. El presidente Duque ya lo dijo también públicamente, ya que el presidente Moreno tuvo la oportunidad de conversar con el presidente Duque y el presidente Vizcarra en Leticia y los dos vieron con muy buenos ojos el tema de poder hacer el mundial entre los tres países. Ministra, más allá de ese deseo muy justo y muy válido de poder concretar en las diferentes naciones suramericanas esta posibilidad. En el caso específico de Ecuador, ¿tiene Ecuador la capacidad, la logística, los recursos para poder albergar a deportistas de todo el planeta? Me imagino se distribuirán, pero para poder acometer en un evento de esta naturaleza de tanta magnitud, el más importante y el que despierta pasiones en el mundo entero. Bueno, recordemos que es una postulación, que la FIFA tiene sus requisitos, que hay que seguirlos, que hay que cumplirlos. Una vez que la, entiendo que la Conmebol va a estar aquí en una reunión con la Federación Ecuatoriana de Fútbol el 17 de octubre, si no me equivoco. Ellos también han visto con muy buenos ojos este interés de postulación de Ecuador en conjunto con los otros países. Y sabremos más o menos de qué se tratan los requisitos de la postulación. ¿Se conoce de algo tal vez, como para adelantarlo, cuáles son los requisitos básicos, los esenciales? Hay requisitos en la parte hotelera, en la infraestructura deportiva, en la viabilidad, en las conexiones aeroportuarias, en las telecomunicaciones, en la seguridad también. Son varios requisitos que tienen que tener los países que son postulantes a este tipo de eventos. Y en el tema de la seguridad, como que allí tenemos que trabajar y fortalecernos más en ese aspecto. Siempre se hacen compromisos, los países hacen compromisos. Ningún tipo de estos juegos masivos, deportivos, se consiguen de la noche a la mañana. Se hacen con un tiempo de anterioridad. ¿Cómo no? Para su postulación. Y creo que tenemos suficiente tiempo, estamos hablando del 2030. Así es, y eso permite también que estos compromisos que hacemos como país le hagan mejor al país también. Sean beneficiosos para todos los ecuatorianos, porque la idea es que todos nos unamos para tener los requisitos necesarios para la postulación del Mundial 2030. ¿Cuándo se podría tener, de acuerdo a los plazos, un resultado de si esa postulación es admitida o no, en tiempos reales? Bueno, estamos esperando la visita de Conmebol en octubre 17. Tenemos que hacer un acercamiento con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque son ellos los que nos informan de los plazos. Como gobierno ya estamos programando una reunión entre los ministros para poner más en blanco y negro cómo sería la postulación exactamente. Y si existe, pues realmente interés de algún otro país. Y eso, ahorita es cuestión de tiempo y de unirnos como ecuatorianos. La empresa privada también está muy interesada en que el Mundial se realice en Ecuador, bueno, sea una de las sedes de Ecuador. Y la idea, pues, es unirnos todos como ecuatorianos y poder lograr este objetivo. Enhorabuena, y ojalá podamos lograrlo. Y finalizo la entrevista. Elecciones en Fede Guayas, ¿para cuándo están previstas? Parece que hay un poco de controversia y polémica en el tema. Efectivamente, el tiempo de intervención se terminaría el 15 de octubre. Sin embargo, entiendo que han habido una serie de acciones de protección en cuanto a las elecciones previas a la elección final de presidente. Porque en una elección de un organismo deportivo, en este caso de una federación provincial, hay que escoger el delegado del deportista, el delegado de las ligas, de las asociaciones. Y eso hay uno que otro dirigente que siente, pues, que se ha vulnerado sus derechos y han puesto ciertas acciones de protección que están retrasando un poco el tema de las elecciones. ¿Los postulados, las candidaturas definidas entre quienes se disputa la titularidad de la federación? Bueno, todavía no existe. La federación se conforma por dos delegados de deporte, un delegado de salud, un delegado de los GATS, un delegado de las ligas, un delegado de las asociaciones y un delegado de los deportistas. Que es lo que hemos manejado nosotros como gobierno. Que el presidente de la federación no salga de los delegados del Estado. Salga de la asamblea pura, de la esencia de la federación, que son los miembros de la asamblea. Ligas, asociaciones y deportistas. Sin embargo, estas elecciones, estas elecciones de delegados de ligas, asociaciones y deportistas son las que se han visto comprometidas, digamos, o que no se han podido hacer. Porque han presentado una serie de acciones de protección que impiden hacer las elecciones. Siendo así, ¿cuándo se tiene previsto que podrían dilucidarse tentativamente que entiendo estaban para el 15 de octubre? Esperemos que en estos días, pues, se tomen acciones en cuanto a las acciones de protección, valga la redundancia, por parte de los jueces y de quien esté a cargo. Y podamos ya hacer las elecciones y Fede Guayas ya pueda tomar rumbo con un directorio ya elegido por sus miembros. Ministra, gracias por su presencia esta mañana y por habernos permitido abordar temas que son del interés de todos los amantes del deporte y de los ecuatorianos en general. Que nos sentimos muy honrados con ese triunfo, con ese progreso, con ese avance de nuestro compatriota Julio Castillo, allá en Rusia. Allá en Rusia está Julito y le mandamos mucha fuerza, mucha buena vibra para que siga avanzando en este mundial. Bueno, pues, éxitos. Gracias, Ministra. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la Noticia Primera Emisión.